Tenemos miradas comunes que tienen que ver con terminar con el déficit fiscal en un país que está muy golpeado, porque el déficit fiscal claramente provoca inflación y en inflación la pagan los que menos tienen. Por supuesto, vamos a defender siempre la provincia de Santa Fe, y defender a Santa Fe significa defender nuestro sistema productivo, a la industria, al campo, al comercio, y en eso nos diferenciamos tal vez de las ley bases, pero realmente estamos dispuestos a empezar a charlar nuevamente para hacer las reformas laborales que hay que hacer, para que pueda explotar la producción, para que un empresario de una prime no tenga miedo de que un juicio laboral te termine entumbando y haciendo quebrar tu fábrica. Vamos a apostar a que al campo le vaya bien, a que a la industria le vaya bien, para que Argentina pueda salir adelante. Preguntarle acerca del aumento que se vendría con el boleto y el transporte urbano. Bueno, estamos terminando de resolver ese tema, lamentablemente, digo, para nosotros, hubo una quita de subsidios del fondo compensador, en donde Nación ponía una parte y Provincia ponía una parte, y eso hacía que el boleto sea mucho más económico en la provincia de Santa Fe. Hay un fondo que es el fondo del transporte, Santa Fe le aporta al gobierno y al Estado, a las arcas nacionales, casi 4.000 millones de pesos, casi 4.000 millones. Venían de esos 4.000 millones, 1.500 millones a ese fondo compensador, de lo que aportamos, casi tres veces de lo que vuelve. El gobierno nacional, en pos de cerrar este déficit, dejó de enviar esos fondos, y obviamente la provincia, una provincia que cerró el año con déficit fiscal, un déficit muy grande también, que hemos hecho todos los esfuerzos para ordenarlo, pero no nos podemos hacer cargo de algo que Nación lo transfería. Quisiéramos que nos den todo lo que estamos aportando como Santa Fe al Estado Nacional, y les puedo asegurar que si vendría entero el impuesto a los combustibles que cobra Nación, nosotros podríamos tener a cero el transporte acá, podríamos cobrar cero el boleto, porque con esa plata nos haríamos cargo completamente. Pero bueno, es la realidad de nuestro país, con lo cual el boleto va a aumentar, va a aumentar el boleto interurbano, que le corresponde a la provincia, y entiendo también que el boleto urbano, porque no se puede sostener si no tenemos esos subsidios. La provincia sí va a seguir manteniendo los 1.500 millones que aportaba mensualmente, pero no vamos a tener la misma contrapartida del gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!